Hitchbot, él es un robot creado por una universidad allá en Estados Unidos, que su único objetivo era trasladarse por todo Estados Unidos en forma de ride. Ponle play por favor a las imágenes. Él es Hitchbot y él es un robotito que tiene un GPS, el cual siempre estaba localizable y pues ahora sí que muy bonito el robot, tomaba fotografías en tiempo real y ahora sí que las publicaba en una página. Ahí está, muy bonito, ¿eh? Nos hacía un guiño en el ojo y la gente lo veía en las carreteras. Lo agarraba y se lo llevaba y tomaba fotos y la idea era trasladarse por todo Estados Unidos. Comenzó en Boston, comenzó muy bien las primeras dos semanas y en Filadelfia lo perdimos para siempre. Se robaron. Así es. ¿Lo robaron? Le robaron todos los componentes a Hitchbot. Era una muy buena idea de ahora sí que algo sociable, algo que nos unía, algo que nos podía compartir muchas cosas y nos podía decir muchas cosas y lo perdimos. Bueno, Mario, de perdido duró dos semanas. Lo hubieras puesto aquí y te hubiera durado media hora. No hablaba, no traía algún mensaje, no traía nada. Nada, nada más su carita. Alguien pensó que alguien lo extravió y dijo, bueno, pues me lo llevo, ¿no? A lo mejor. ¿No? A lo mejor lo atropellaron. A lo mejor ocupaban los cables para los cables. O lo desistieron. Sí, porque el robot, sus componentes costaban un poquito más de mil dólares, entonces pues algún paisano o algo así o no sé, alguien de mala fe, pues le robó los componentes. Y Hitchbot, como comenzó como una muy buena idea, el día de ayer, justamente el día de ayer, salió la nota que lo perdimos para siempre. ¡Ay, qué bonito! Así es. Ojalá lo recuperen. ¡Ay, mira! ¿Qué es eso? ¡Eso, eso, eso! ¡Ale, dale, no se puede! ¡Se puede, se puede! ¡Vámonos, trémalos, trémalos! ¡Vamos! ¡Venga, uno más, uno más! ¡Otro, otro! ¡El bivallín! Tardaron más en encontrar mi video del robot que lo de los hámsteres. ¡De veras!